Bien, hola, ¿cómo están? Todos aquí frente a ustedes, Alejandra Palomino y por Azteve Producciones. Hoy día pues estamos un poco preocupados acerca de lo que acontece en el medio y lo que más nos sorprende es la situación que ha ocurrido con el exfiscal Abelino Guillén, quien ha sido el que ha investigado al Fujimori, que a su vez hoy en día pues está en prisión, ¿no? Gracias a esa investigación. En ese sentido, hoy día vamos a llamar al doctor Santiago Yancari para poder hablar acerca de este acontecimiento, ¿no? Quien se va a ser presente en este día, vamos a hablar acerca de este tema y pues si es un delito lo que están cometiendo aquellas personas que han agredido verbalmente al doctor Abelino Guillén. Buenas noches, doctor Santiago Yancari. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos en Azteve Producciones. Quisiera hacerle algunas preguntas acerca de lo que ha acontecido con el exfiscal Abelino Guillén, quien ha sido agredido en la puerta de un centro comercial. Ah, ok, claro, dime. Bueno, ¿por qué delito podrían ser denunciados estos sujetos que han agredido, ¿no? De manera verbal. Bueno, acá podemos calificar, en primer lugar, que toda esta situación de agresiones verbales que suceden es debido a venganza política, ¿no? Por lo que él acusó al expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, ya netamente ya es político, ya. Porque si no hay agresión física, lamentablemente no hay otra cosa que se pueda denunciar penalmente como lesión. Pero podría considerarse de repente... Se podría denunciar, en todo caso, un delito de coacción. Coacción, sí, delito de coacción, sí podría ser. Bueno. Así es. Ojalá que en un determinado momento quizás los congresistas propongan una ley, al igual que se hizo, ¿no? Apología al terrorismo, también apología a la corrupción, ¿no? Lamentablemente lo que está sucediendo con, en este caso, con el exfiscal, que es una venganza política, ya prácticamente ya no hay seguridad, ¿no? Ya no hay seguridad ciudadana para nadie. Y él que es exfuncionario y prácticamente se está generando terror, pues, en la población, ¿no? Y si vemos desde el punto de vista jurídico, doctrinario, quien causa terror ya genera también terrorismo, ¿no? Claro, definitivamente es así. ¿Y qué opina acerca de lo que dijo el jefe de la DIRCOTE, Óscar Arriola, que indica que solamente se puede investigar, dice, por terrorismo al MRTA? Sendero Luminoso, Movadef. ¿Qué pasa con las acciones violentas que provienen de otros grupos? Por ejemplo, el caso del fujimorismo, ¿no? Este, del grupo Fuerza de Choque que poseen ellos. Bueno, esas ya son cuestiones directamente políticas de coacción. O sea, ellos cometen delitos de coacción. Ahora, referente a lo que hablamos de terrorismo netamente tipificado en el Código Penal Peruano, a los únicos que se le puede denunciar son aquellos que son parte del MRTA y Sendero Luminoso. Y bueno, y a aquellos que hacen apología a ese tipo de terrorismo, ¿no? Claro, estaría considerado también como terrorismo, ¿no? Porque él ha sido funcionario público en su determinado momento, ¿no? Ah, no, pero en ese punto de vista no tanto es coacción. Usted domina la parte legal, ¿no? Que nosotros desconocemos en ese sentido. Bien, ¿qué le merece la actualidad política del terruqueo? ¿No cree que los medios de comunicación son parte de este ataque que ha acontecido contra el exfiscal Guillén? Bueno, lamentablemente estamos viviendo en una época de sobra política, de ideas y venidas en ataques, ¿no? Y la prensa, lamentablemente, a veces, muchas veces desinforma, ¿no? Y todavía estamos viviendo en lo que es la política del terruqueo, como se dice. Y entonces eso se supone que ya debe parar, ¿no? Porque ya por el bien del país. Claro, definitivamente. Y ojalá que tomen conciencia, ¿no? Yo creo que, a mi opinión, bueno, a la percepción que tengo, los medios de comunicación tienen mucho que ver porque todos los días hablan del terruco, terruco ministro, inclusive en un medio de comunicación de circulación nacional, veía un titular en un costado, su foto del presidente de la República, y al otro costado de Abimael Guzmán, donde decía, terrorismo no ha terminado. Y me parece que es una agresión en ese sentido. Y creo que el gobierno está en su derecho, o el presidente está en su derecho de denunciar penalmente a un medio de comunicación que lo catalogue, que le pruebe, ¿no? Porque a no ser que ellos tengan alguna prueba de lo que dicen, ¿no? Mira, en este caso, vamos a ver. Uno, la prensa, o el derecho a la libertad de presión, a través de la prensa, tiene límites. Y ellos, más allá del límite, lo que cometen muchas veces es delito de difamación agravada. Entonces, cuando uno se siente agraviado de una difamación agravada, ellos tienen el derecho de denunciar penalmente, ¿no?, con una querella. Entonces, si el presidente es víctima de ese tipo de delito de difamación, puede denunciar, porque ella, como toda persona, tiene derecho a denunciar. Pero la verdad, a veces uno ve en los medios de comunicación y muchas veces no lo hacen. Por ejemplo, un ejemplo, a un abogado lo pusieron como defensor de la Policía Nacional de Perú, y la prensa lo empezó a atacar con una sentencia de primera instancia, que en segunda instancia había sido suelta. Entonces, ahí uno tiene que denunciar una querella por delito de difamación agravada a la prensa, porque ellos están yendo más allá del límite. Claro, yo creo que, no sé, podría ser una motivación, ¿no?, para que ocurran hechos como esto, ¿no?, porque si los medios de comunicación pararan de terruquear, quizás la misma sociedad, pues también pararía, ¿no? Claro, pero el problema es si tú no actúas, si la persona que se siente agraviada, la que está siendo difamada a través de la prensa, no actúa y no denuncia, lógicamente la prensa va a seguir, pero sí. Una persona, por ejemplo, a mí, a mí me empieza a difamar la prensa, yo automáticamente llevo a actuar, yo voy a denunciar a la prensa en la vía judicial, ¿no?, y en todo caso por información agravada, y además ante las situaciones que reúnen la prensa, ¿no? Claro, el único abogado que se ha atrevido a denunciar ese tipo de abuso a Beto Ortiz y a Willax ha sido quien habla, ¿no?, como abogado del señor Walter Ayala, ¿no? Qué bueno, qué bueno, eso sí. A ver, cuéntanos un poquito acerca de esa denuncia que hiciste en contra de Willax y de Beto Ortiz. No, esa denuncia justamente fue porque Beto Ortiz, aprovechando de la prensa, desinformó y además empezó a difamar, ¿no?, y entonces que lo hizo a través del medio de comunicación llamado Willax, entonces justamente porque va más allá del límite, en todo caso, que hizo el agraviado que es el doctor Walter, interpuso la denuncia penal y yo firmé como abogado defensor, ¿no? Pues, ¿dónde queda la honorabilidad de las personas cuando alguien te difama, no?, porque... Claro, lamentablemente en el Perú, ahorita uno no tiene libertad de opinar, porque si tú pones a favor o en contra de este tipo de cosas que está sucediendo, prácticamente es víctima de ataque, ¿no?, entonces lo único que uno tiene que hacer es denunciar, pues, cuando uno se siente agraviado. Y si tú no denuncias, lógicamente se estaría aceptando la difamación que le hace la prensa, ¿no? Claro, definitivamente. Por eso, para no aceptar, uno tiene que denunciar, pues. Así es, así es. Justamente eso lo que decía, pues, entre gritos se escucha en ese video que le dice que por tu culpa están los terroristas en el gobierno. Eso le dice al exfiscal Guillén, ¿no? Pues... No, lamentablemente esa gente, mucha gente seguro son contratadas, pues, pero hay que identificar a la persona y denunciarlo. Claro, eso es lo que tienen que hacer, imagino que alguna institución... Pero el doctor Abenino Guillén, como exfiscal, sabe cómo se plantea, cómo se denuncia, pues, entonces lo que hay que identificar es a esos delincuentes para denunciar, para que él haga su denuncia. Claro, claro que sí. ¿Alguna otra cosita más quisieras agregar? No, yo pienso que ya debemos terminar con este tipo de situación, ¿no?, y vivir en paz, porque se supone que todos somos parte del Estado, ¿no?, como sociedad. Así es. Y hay que dejarlo ya, hay que seguir adelante, pues. Que en ese sentido, pues, debemos entrar a ese momento de paz entre nosotros y la reconciliación, porque es lo que urge en nuestro país. Nos ha tenido confrontados durante más de dos, tres décadas y, pues, ya debe terminar esto. Todos somos hermanos y debemos vivir como hermanos, acogernos y hacer que este país marche o a una condición mejor, ¿no?, para que nuestros hijos disfruten de ello. Bien, muchas gracias. Doctor Santiago, disculpe.